Vámonos señores, esto dice La Luna y el Mar, un éxito sonidero al estilo del grupo ¿Quién? Los Reyes del Sabor. La Luna y el Mar son testigos de aquella noche en la playa La Luna y el Mar son testigos de aquella noche en la playa Cuando tomando mis manos, eterno amor me curaba Y contemplando las olas, en mis brazos se lloraba La Luna y el Mar son testigos de aquella noche en la playa ¿Quién se los tenía? La Luna y el Mar, de nuestros amores La Luna y el Mar, que se los tenía? La Luna y el Mar, de nuestros amores La Luna y el Mar Y el San Juan de Aragón Vaya doctor Enrique Mercado Y para Adolfo Pedraza Los Reyes del Sabor Y este es el tambor alegre de la Juera San Juanera Echenle Sabor, Echenle Sabor Así, así, sabrosito, sabrosito ¡Ay, qué rico! Y recuerden señores, Grupo 100 Hecho en México 100% mexicanos Los Reyes del Sabor Los Reyes del Sabor Y esto se va Hasta el Escandón Vaya a ser Vaya para la familia Bobadilla Y para mi güerita de oro ¡Vaya! ¡Vaya! Música Regresado a la playa, ha pasado mucho tiempo, y he regresado a la playa, y la lunita coqueta, no brilla como brillaba, el mar tampoco es el mismo, de aquella noche cantada, la luna y el mar están tristes, porque el retazo en la playa que se los tenía, la luna y el mar, de nuestros amores, la luna y el mar, que se los tenía, la luna y el mar, de nuestros amores, la luna y el mar. Música 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 Música